Para el palco limpiano eso, para el palco limpiano Y quiero, antes de empezar con eso, como sabés Decirme una modelo Una modelo que me ayude a comprar en mi surga A ver, por allá, por acá Una modelo que sea de 40 más o menos No sé si tenemos alguna Venga, venga, préjamela para acá Venga para acá, mi amor Mira, yo sé que tú no pasas en los 22 Pero vamos a fingir un rato, venga Ella no tenía la más absoluta idea Que yo me levantaba todas las mañanas para verla salir a trabajar Con la esperanza absurda De poder decirle estas palabras ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Teresa ¿Qué para acá, Teresa? Sienta acá conmigo, Teresa Aquí, aquí Soltera Desde el día que era soltera, me dice Teresa, de las cuatro El tiempo no sabe marchitar ¿Qué cosa? ¿Me sigue, maestro? ¿Me sigue? De detrás, esos sinos de plata Esa grasa dominar Los agónicos no saben quitar Nuestros sinos de plata Señora, por aquí te hagas su vida, con la alegría de los años, que es mejor. Por aquí te hagas su vida, con la alegría de los años, que es mejor, con la alegría de los años, que es mejor. Por aquí te hagas su vida, con la alegría de los años, que es mejor. Por aquí te hagas su vida, con la alegría de los años, que es mejor. Por aquí te hagas su vida, con la alegría de los años, que es mejor. Señora, por aquí te hagas su vida. No te hagas su vida, con la alegría de los años, que es mejor. No te hagas su vida, con la alegría de los años, que es mejor. No te hagas su vida, con la alegría de los años, que es mejor. No te hagas su vida, con la alegría de los años, que es mejor. No te hagas su vida, con la alegría de los años, que es mejor. No te hagas su vida, con la alegría de los años, que es mejor. No te hagas su vida, con la alegría de los años, que es mejor. No te hagas su vida, con la alegría de los años, que es mejor. No te hagas su vida, con la alegría de los años, que es mejor. No te hagas su vida.